The Code es presentado por Bigamers, The Game is Now Ilumina tu mundo con LG OLED TV Hola, hola chiquillos, bienvenidos a The Code nuevamente Está el tío Fenix esperándolos para hoy jugar Cuphead Es verdad, chiquillos, en verdad les pido disculpas de antemano Porque es un juego bastante frustrante y complicado, chiquillos Así que, bueno, vamos a estar ahí poniéndole con toda la garra, chiquillos Oye, antes tengo que darles una importante mención, chiquillos Pongan mucha atención Soluciones tecnológicas para los gamers más exigentes Sé parte de nuestra comunidad y mejorar la experiencia de juego Con nuestros productos de última generación Descubre un mundo de marcas y posibilidades en un solo lugar Conoce más en www.bigamers.cl Y con esto, chiquillos, vamos a partir este día de alta muerte Así es, chiquillos, vamos a jugar Cuphead porque vamos a... Vamos a validar esto Porque andamos con cosas Si no nos vamos a tirar aquí la cuestión de que somos secos De que no, no, no Aquí vamos a... Va a ser complejo Denme un segundito que está súper fuerte Así que le voy a dejar aquí el volumen, cabrón Ahí sí, ahí lo regulamos Está impecable ¡Listo! ¡Ya! Hermoso juego, chiquillos Fue sensación al aparecer este modo de juego O esta versión de videojuegos La verdad Que fue Cuphead revolución total, chiquillos Porque era totalmente distinto O sea, aquí existe el Game Over O sea, aquí tú pierdes y partes de nuevo Aparte que el estilo de animación es hermoso Aquí andamos con cosas Es precioso Este estilo como de Mary Melodies, antiguo Que está como corriendo la película antigua Precioso Y aquí, chiquillos, vamos a estar en este mundo en el que estamos abiertos Podemos hablar con distintos personajes Que te dicen ¡Hola, muchachos! Parece que se metieron en un buen lío, ¿eh? ¿De qué se trata? Que se vendieron su alma al diablo De eso se trata cortito Y tienen que recuperarla Para eso tienen que agarrar varios contratos Dentro de este mundo De otras personas que también Otros personajes Que también hicieron lo mismo Para poder tratar de recuperar sus almas ¿No? ¿Ok? Perfecto, clarito Bueno, yo antes era igual Siempre me estaba metiendo en problemas Corriendo, saltando y disparando Pero ahora prefiero salir a pasear e ir al cine Pero bueno, permítanme darle una mano Tomen esto Y ahí ya me dieron tres moneditas de oro ¿Para qué sirven moneditas de oro? Para poder mejorar tus disparos O comprar armas o cosas Pero no lo vamos a hacer en este momento Que vamos a ir al shop Pero vamos a ver una etapa inmediatamente, chiquillos ¡Locura del bosque! Prepara tu arma Ok, vamos ¡Ya! Varios modos de juego Varias formas de jugar Aquí los voy a ir mostrando Cómo se pierde ¿Ok? Con este se dispara Que se dispara con el dedo Que es maravilloso X con hace salta Tiene disparo automático Que es lo más práctico, chiquillos Porque al final es dejar el botón apretado Al rato eso sí te empieza a dar como un pequeño calambre En el dedo gordo Porque mantener apretado Con el botón aquí Y después saltando con el otro aquí Es como este movimiento Y ese movimiento, chiquillos Después empieza a molestar Se hachea, sí Con uno de los cierres Que es como para acelerar Y pasar Y se cambia ¡Ay! ¡Ay! No, ahí sí Y se pasa Se cambia de arma Con el otro lado ¿Ok? Facilito, ¿cierto? Y se ve fácil ¿Sí? Los personajes que uno les dispara Y todo el tema Facilito Pero a medida que se va avanzando Se van dando cuenta uno De que el juego Es bastante más complejo De lo que se ve Hermoso Los tres planos Ahí Que se presentan Ya Pero ¿cómo? Que se presentan En el juego Vamos a pasar aquí rapidito Jugarlo de a uno Es más complejo, chiquillos Por si acaso ¿Ah? No es para excusarme Aunque sí La verdad es que sí Es para excusarme Jugar de a uno Es más complejo Que jugar con el partner Pero bueno Cosas que pasan ¿No? En una de esas Deberíamos poner Un modo de juego En el que Ustedes en un futuro Nos pueden acompañar ¿Ah? Sería hermoso Jugar dos players Con ustedes Les cinco, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se me tiran encima? Bueno, esto es con el sistema de vidas Uno tiene una cantidad de vidas Limitadas Y cuando se te acaban Bueno, partes de nuevo Desde el principio Así tal cual ¿Ah? Sin asco Esta es la primera etapa Si se dan cuenta Ya se empieza a poner Un poquito más compleja Esta es la maquinita Que nos está tirando ahí Las castañas Son, no sé qué son Avellanas No sé qué son Y aquí las plantas carnívoras Están haciendo lo suyo Vamos a tratar de pasar rápido Ájale, ájale ¿Pero por qué? No, no, no Ahora No nos comimos la monedita Que es muy importante Las monedas en este juego Listo Primera etapa Lista Estamos, ¿ah? Un monstruo Sí, vos cabros Ahí tienen A la primera A la primera Vamos, nivel Tiempo Nos demoramos Dos minutos Cero siete Bonificación de dos de tres Desvíos Habilidades Dos puntos Nivel B- Un nuevo récord Tomen, ¿eh? Besito orgulloso Yo soy de mí mismo Toma Ya, aquí lo que vamos a hacer Vamos a ir al shop Para comprar alguna ermita Sí Empurio porcino Welcome Welcome ¿Qué vamos a elegir? Vamos a elegir el disparo verde El disparo verde Es bastante Óptimo O bastante útil Dentro de todo lo que tenemos acá Cuesta cuatro Y vamos a ocupar Un punto de salvación Y aquí lo que tenemos que hacer Es irnos a seleccionar Porque no se pone automático Con el I Como dice ahí Menú de equipo Elegimos el tiro Tenemos ahí el tiro A Y el rastreador Que es el otro tiro Que vamos a utilizar No, aquí En tiro B Tiro B Vamos a hacer el rastreador Que lo vamos a seleccionar Y cambiar dentro del juego Y en el amuleto Podemos elegir el corazón Que es la punta de vida extra En el super No tenemos super todavía Ya lo tendremos Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir acá Va Segunda etapa Pánico Botánico Salió a ver Sin mayor esfuerzo Si no me ha querido Salió No hubieres salido De nuevo, cari huevo Que prensa Chupate Este es como un boss Ok Lo que vamos a hacer aquí Es cambiar Al otro disparo Porque este Para donde tire Va a pegarle ¿Ves? Utilísimo Eso sí pega menos Vamos para allá Vamos para allá ¿Pero por qué? Aquí se nota la vieja escuela Vamos Vamos Yo creo que vamos a usar el otro Para arpegarle más Vamos Vamos Hay que saltar arriba De los rosaditos Para poder ir sacando Power Pero Aquí la cebolla Se pone a llorar Hermoso Y nos llegan las gotas Eso Tenemos que mirar Lo que se hace Es parrear Las cosas rosadas Que aparecen en el juego Por si acaso Chiquillos Todos los enemigos rosados Que salen Le hacemos parry ¿Qué significa parry? Que La golpeas Y te va a dar Energía Para un poder Para acumular un poder ¿Ok? Porque en este momento Si tengo poder Ahí está ¿Ves? Vamos ahí con esta sanadoria Oye El estilo del dibujo La ilustración de esto O sea La animación La verdad es hermoso ¿Ah? Aquí andamos con cosas Nos corremos ahí Para que no nos Vamos Vamos Tenemos super power Sí Lo vamos a cambiar Y aquí Pum Toma Vamos a usarlo ¿Ah? Uy Nuestro escudo Nos está durando poquito Ahí ¡Ay! No la chunte Ahora sí Me queda una pura vida Ahí está Knockout Estamos chiquillos Somos unos monstruos Para este juego ¿Ah? ¿Qué tal? Todavía No nos No nos han dado tanto Ya Vamos Lo pasamos En tiempo récord Señores 1.49 Bonificaciones 1.93 Super 3D6 Habilidad 12 estrellas Nivel C Un nuevo récord Vamos chiquillos Que ya hemos pasado dos etapas ¿Quién lo iba a pedir a creer en este momento? Ja 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 Así es chiquillos Vamos Dice La pandilla Raíz Acabo de ganar uno Esto es lo que ando buscando Ya tengo que juntar Todos los contratos Para poder hacer Que Tratar de salvar mi alma Que me parta un rayo Si alguien Si algún día Guardo mi dinero En un banco Que no sepa el diablo También podría controlar Perfectamente ese lugar Jamás lograrán Echarle la mano A mis billetes Si los esparzo por ahí Y si alguien Se encuentra en un moneda O dos Pues mejor para él Ya Lo dije Listo No me dio nada A ver Por aquí Yo creo que me voy a ir Aquí Vamos Ya Oye Ojo chiquillos Que este año Se viene de Cuphead Show Porque estábamos Se supone que lo trae Netflix Oh estos son complicados Que va a ser una serie De Cuphead Porque obviamente Todo el mundo Lo estaba pidiendo Por chiquillos Y para que andamos con cosas Los dibujos son hermosos La animación es preciosa Y es todo retro Este estilo Como les decía Como Mary Melodies Tiene un nombre La verdad es que No me acuerdo en este momento Como era El nombre Pero Pero tiene un nombre Este estilo De animación Y de dibujo Vamos a cambiar De arma Para sacarnos A esto No Pega muy poquito Pega Ah Lejos Cerca Lejos Ahora viene cerca Viene cerca Dije No Era lejos Era lejos Uy Cerca Lejos Vamos 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 Que hace ahora Y volvemos Acá A la máquina Aquí Hay que Dachar No dachar Sino que Hacer parry A esa maniquita Exacto Y este va a ser El momento En el que Vamos a poder Golpearlo Tira las monedillas Vamos con el power Toma Ay calcule mal Ya ahí me morí Ya ahí me morí Lógico No la vamos a sacar Impecable Vamos cabra Ahora si Vamos a ver si lo hacemos ahora Vamos ahí Ya sabemos Más o menos Lo bueno es que esto Es mucho ensayo Y ensayo y práctica Porque al final Uno Lo que va haciendo Es Acostumbrando O sea Como es el movimiento Y lo que hacen Estos personajes Para poder ir aprendiendo Al principio Claro La primera vez Que los juegues No sabes Como son Las series Obviamente Todas sorpresas Y pierdes Muchas veces Pero después Algo Algo Vas mejorando Es la idea Vamos aquí Vamos a ponerla ahí Para que no Pasenla corta Lejos Vamos a tratar De acelerar Ahí 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 viene nuevamente Y listo Ya volvemos A donde estábamos Nos tiran las moneditas Las esquivamos Hacemos Y cuando ya La podemos empezar A pegar Poder Agáchese Salte No, no, no Por arriba Por arriba Por arriba Por abajo Ahora Por arriba Por abajo No, no Por abajo Ah, por abajo Ay, me confundí No, y ahí tiene el poder Por la cura Vieron que Aunque uno se sepa Los temas Igual Es complejo Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ahí está Vamos nuevamente Vamos a tratar de tirar El poder nuevamente Ahí está Listo Estamos cabros Grande Como un campeón Ni yo lo esperaba Se lo debo así Ni yo lo esperaba Está bien Tiempo Nos demoramos 1,57 2 de 3 0 de 3 5 de 6 Muy bien Oye chiquillo Ojo con esto Porque este datazo Que les voy a dar Esto fue Todo hecho a mano Fue pintado Y dibujado a mano Y después fue llevado a digital Chiquillo En realidad Es una gran pega Y que en realidad Se agradece O sea ¿Para qué andamos con cosas? Esto en realidad Es un tipo de juego Que no vemos muy seguido Y por eso tiene Todo este tipo De ilustración Si pues O sea Si tú Si tú en realidad Quieres llegar a este tipo De dibujos de los años 30 Tienes que hacerlo a mano Si lo haces digital Bueno Podrías llegar Pero No sé si sería el mismo resultado Y bueno Lo que tenemos como resultado Es un juego precioso Para que andamos con cosas O sea Dentro de los últimos tiempos Ese es el único juego Pienso yo Que en realidad Cambió El formato Y el estilo de jugar Y que en realidad Volvió a esa A esos queridas De hacer juegos Como el Mega Man El Contra Ese estilo de juego En el que en realidad Te frustradas bastante De estar jugando Oye chiquillos Voy a tomar un poquito De agüita Para ¿Ah? Para uno poder Seguir jugando Ahí sí Oye Aparte Para recompensarme Para que andemos con cosas Lo he hecho bastante bien Yo pensé Que iba a ser peor ¿Ah? A ver Ay me lo merezco Sí Ya Me lo merezco Me lo merezco Ya A ver ¿Qué les parece? ¿Para dónde nos vamos cabros? ¿Al arbolito? ¿O buscamos otra cosa? Yo creo que Arbolito Vamos al arbolito Aquí Ya Treta en el Lega Ya Vamos a ver ahí Nuestro reloj también ¡Oh! Y la bolita azul Simpática ella Si me acuerdo La primera vez Que te encontré Mira que hermosa Y la música Oye En la música Ojo Yo no sé si ustedes saben Pero existe La versión De vinilo De hecho De Cuphead Que es hermosa Donde está toda la música Del juego Y la presentación Es hermosa Chiquillo No, en verdad Es algo que Ahora Hoy en día Claro Lo querés encontrar Y está carísimo Pero bueno ¡Oh! Se hizo grande ¿Por qué te dices? ¿Por qué te haces grande? Alejémonos Aléjate de mí Aléjate de mí Ahí está Vamos 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 Estamos ahí Estamos ahí No Me alcanzó Me agarró Me agarró Me agarró Toma 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 Yo también pego No, no, no Uh Ah, no le estoy achuntando Ni al arco iris Listo Estamos ahí ¿Estamos? Creo que le queda Un nivel todavía Se pasa y me pega Me pega para abajo Tengo que pegarle en la cara No, en la cara no Vamos a cambiar de arma Porque así es más fácil De que le llegue todo el rato Es muy importante En este juego Chiquillo Las armas que van a utilizar Para cada etapa Porque en realidad Hace la diferencia Se los digo Por experiencia propia Vamos Eso Listo, estamos Fuiste bueno No, estamos de campeones Estamos de campeones No, hoy día estamos de campeones La verdad es que debo decir De que me siento Bastante orgulloso de mí Estamos de tiempo Un minuto 49 Bonificación 1 de 3 Desvío 0 de 3 Shoper 2 de 6 Habilidades 12 estrellitas Y nivel 6 Un nuevo récord Estamos, pero Cabro, en realidad Estamos bien o no Estamos bien o no Estamos bien Yo creo que vamos avanzando bien Sí, sí, chiquillos Porque es importante El timing Siempre el timing Oigan Tengo algo muy importante Que se les ponga mucha atención Chiquillos Porque si quieres disfrutar Al máximo Tus series, películas Y videojuegos favoritos Es momento De que conozcas La nueva generación De televisores LG Sorpréndete con el poder De los píxeles autoiluminados De LG OLED Que te entregarán Contrastes, colores Mucho más reales Y un negro absoluto Explora nuevas sensaciones E ilumina tu mundo Con LG OLED TV Ahora, chiquillos Acompáñenme Porque seguimos Con este tremendo juego Ya vamos Vamos de campeones Como les dije El día de hoy Ya pasamos el arbolito Pasamos absolutamente todo Estamos casi con la primera isla Estamos casi con la primera isla ¿Quién lo iba a decir? Eh, pasamos acá Vamos aquí Vamos a ir al panteón Aquí vamos a hablar Con esta pecesilla Y dice ¡Fuera de aquí! Espíritus ¡Oh, esperen! ¡Son reales! Estaba a punto de golpearlos Con el viejo movimiento de desvío Así es como lidiamos Con los fantasmas Por aquí Solo un idiota Intenta dispararle A alguien que no está aquí Hablando de no estar ahí ¿Les importaría Lárgarse a otro lado? ¡Me están espantando los peces! Bueno, y aquí vamos a ir al panteón ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el mausoleo 1? Es evitar de que los fantasmas Toquen el ánfora que está en el medio ¿Y cómo lo hacemos? Solamente parreando Aquí no podemos, de hecho, disparar Solo parreando Y esto te sirve para poder practicar El parreing con los personajes Que harto que lo vas a usar En las etapas que van más adelante No, no, no Ahí sí ¡No, no, no! ¡Me tengo que mirar fuera! Ahí sí ¡Uy! Casi Estuvimos cerca, estuvimos cerca Por acá ¡Uy! Por acá Por allá Por allá Por allá Por allá Viene por acá Vamos Por allá Por allá ¿Estamos o no? No, todavía no Vamos Ahí viene uno más chiquitito con sombrero Sombrero y bigote, ¿eh? Esos son más rabidillos Vamos ¡Ajá, ajá! No, no, no Ahí sí ¡Estamos! ¡Victory! ¿Y cuál es la gracia de hacer estos mausoleos? Bueno Que te dan un súper mejor que el que tienes ¡Caramba! No sé cómo agradecerles que me hayan salvado Vaya modales que tengo Ni siquiera me he presentado Me conocen como el Calis Legendario Encantada de conocerlos Estaba buscando magia Cuando me vi atrapada por esos fantasmas Y hablando de magia ¡Acepten este regalo! Les dará Les será de ayuda ¡Perfecto! Hay otros mausoleos por aquí En Isla Tintero Pero me pregunto si Ok Y me acaba de dar un súper Si no me equivoco Es lo que te da en este momento Que tengo que cargarlo ¡Perfecto! ¡Debloqueado un nuevo súper! Vamos a cargarlo ¡Válgame! No se les olvide que las súper partes mágicas Deben equiparse en el menú Para poder usarlos Eso es lo lindo Te va explicando todo Vamos al súper Y aquí ¡Súperate! Ahí está ¡Perfecto! Estamos cargadísimos Seguimos entonces Para acá ¿Dónde es que sigue ahora? Vamos para acá Para acá Para acá Para acá Por aquí no Parece que vamos a ir por arriba Al parecer Vamos por arriba Vamos acá Entra Plano de avión ¡Uy! Los de aviones Los de aviones son complicados Siempre son complicados cabros Ya X para disparar Disparar El RT para achicarte El A para desviar Y el B para especial ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Uf! Aviones Siempre Se agobian en este juego Cabros Debo decirles Vamos aquí Dirigible temible Todo rima, ¿eh? ¡Ja ja! Dirigible temible ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si me acuerdo de ti! Escucha que pasé a rabias con ti ¡Ya! Estamos entonces con este avioncito Lo bueno de esto Es que uno se hace chiquitito Para tratar de De esquivar las cosas Así ¿Ven? ¿Está de vuelta? ¡Vamos! De una forma del torillo ¡Toridio! ¡Toridio! ¡Vamos! Ya cabros Concentración máxima aquí ¡Ah! ¡Casi! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! 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 Toma! ¡Le tiran un bombazo! ¡Bombastic! ¡Fantástico! Las azules te siguen, ¿ah? Tienes que impararle Si no, no Aquí no No puedes cambiar de arma De hecho Es solamente la que traes Es la que traes Vamos Me muevo ahí En pequeñín Ese Cuando uno se hace pequeño No solamente Bueno A chicas Es el espacio En el que te pueden pegar Sino que es una especie de dash Eres más rápido Ahora Tu alcance de las balas También es más corto ¡Ah! No alcance Agarro la Y aquí ya tengo El Claro Tengo el super Vamos a esperar A que se transforme Vamos Aquí Vamos para acá ¡Toma! Como le dijo Don Ramón Al chavo ¡Ah! ¡Uy! Casi, 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 casi ¡Ay! Me pegó ¡Y me pegó! ¿Qué pasa? ¡Ay! No le alcanzaba a achar Y eso fue un error Fue un error Que me puede costar el juego ¡Listo! ¡No caos, chiquillos! ¡Nos fuimos campeones De acá! ¡Sí, pucha! Que lo hicimos bien hoy día Chiquillos Oigan Ojo Este juego está disponible Para todas las plataformas Tanto para PC Playstation Xbox Switch En la plataforma Que tú quieras La puedes encontrar Chiquillos Es un juegazo Recomendadísimo Para pasar rabia Y pasarlo bien También Tiene sus dulces Y a gracias Pero bueno Aquí Hoy Nos fuimos contentos Así es, chiquillos Recuerden que estamos aquí En TheCode Los lunes, miércoles Y viernes Acompáñenos Obviamente A todos los rastros De Free2Play Que estaremos Pasando Alegrías y tristeza Dentro de los juegos Para mostrarles a ustedes Lo que yo Seguiré jugando Pero continúen En la sintonía De ETC Nos vemos, chiquillos En la próxima oportunidad TheCode Fue presentado por Ilumina tu mundo Con LG OLED TV Be gamers The game is now